¿Para cuándo espera? Ya salí de cuentas la semana pasada. ¿Y en su situación no le da miedo viajar? No, ya estoy acostumbrado. Es un imprudente. El primero nació en un taxi, camino del hospital. Y el segundo en el cine, viendo a Emanuel. ¿Y este va a nacer aquí, con este traqueteo? A usted no se le nota nada. Es que estoy de tres meses. ¿Es primerizo? Sí. Su esposa estará contenta. Pero en realidad es que... A mi hijo, señora, le ha abandonado su novia cuando supo que estaba en estado. Todo eran promesas hasta que me apalancó un fin de semana. Una ingrata. Falta de moral, joven. Eso. Que se están olvidando los principios esenciales. Pobre hijo mío. Era virgen hasta que se acostó con Puri. Ella siempre me prometió el matrimonio. ¡Ay, que me parece que ella está aquí! Es que no vamos a tener nunca uno en la clínica. ¡Gurmercinda! ¿Qué hago? ¡Los dolores! ¡Corre, Gurmercinda! ¡Te lo dije! ¡Que venga el revisor! ¡Voy! ¡Ya voy! ¡Que venga el revisor! ¡Ay! ¡Quiero otro aguas! ¡Que venga el revisor! ¡Gurmer! ¡Gurmercinda!